Ya va a parir, ya está en la cintura. Están criadas? Sí, ya va a parir. Niño! Sería su primer parto? Sí, porque... Primer parto es? Oh, oh, niño! Niño, niño! Ay, déjenmelo ahí, doma. Solo porque quede quieto. De verdad que se acercaron, vea. En La Barabona es, vea? Sí, en La Barabona. Muy bien amigos de su canal El Salvador en el campo. A continuación estamos desde San Alejo, La Unión. Estamos aproximadamente en Cantón, La Barabona. Hay cuatro animales disponibles que queremos mostrárselo a continuación uno por uno para que ustedes los puedan observar. Qué bueno que acercó a tiempo. Esta está preñada, dice. Sería su primer cría. Un mes de más de esta. Menos del mes. Y el toro de acá, vea. Está preñada. Sí, del toro. Le ha puesto algún nombre, sabe? Algunos amigos aprovechan para ponerle su nombre, ¿verdad? Pasita, vea. ¿Cómo? Pasita. La pasita, vea. Está en venta, la número 31 en Suarete. ¿Cómo va a ser para contactar con el dueño? Pues con gusto podemos darle su número. Contáctenos al 75 49 04 18 o al 78 15 39 17. Hay WhatsApp disponible, vea. Este es el primer ejemplar que está en venta. Sería una vaquillita. Ahí se le echa de ver, vea. Y recuerden amigos, a veces se tiene el tabú de que algo se vende por malo, pero en esta ocasión no, vea. Quieras y no es algo común hacer negocio con los animales. Son corrales que siempre mantienen a la venta animales. En este caso para muchos corrales a veces pues vender es su ganancia, vea. Sus crías y a veces pues las vacas. Porque también hay vacas de reemplazo que van a tener acá en el rancho, vea. Así que aquí está el primer ejemplar. La pasita con la número 31. ¿Este de usted? No, toda, eh. Solo la alegrita que no va. De allí está. Esta es la de ahí. Esta está bien. Esta está bien. Esta con la trilla. Esta que está al frente. Sí, esa. Esta que nombre le ha apodado a usted? La número 60 en su arete. La llama Bonita. La Bonita. Recuerden, es la número 60 con su arete. Número 60. ¿Qué edad más o menos tiene la Bonita? Anda como un año o cuatro meses. Sí. Así que está nuevecita, vea. Está lista ya para echarle el toro. Ya, ya. Ya, ya. 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 bonita una novilla la verdad que hace mérito a su nombre vea chulada de novilla disponible y no hay duda de que los cruces que poseen pues te ayudan que sea resistente acá en la unión se vive una calor inmensa pero igual no les afecta que se lleve a otros lugares qué le da de comer a la bonita para que esté así de chula pasto y silo y la verdad que andan a potrero abiertos y no las tiene encerradas en el corral la negra si no es de usted me dijo no es bravo lo que quiero solo solo separar la muy vaca apuesto está bueno vamos a aprovechar vamos a aprovechar del toro en este caso me comentaba del toro que usualmente solo hembra le han salido ha pegado ese ejemplar y qué bueno que lo tienen y es lo que uno busca prácticamente qué bueno que tiene eso está en su historial como hemos dicho que en su canal de el salvador en el campo lo que hacen muchos corrales es llevar unos apuntes que todo les ha dado mejores resultados hay muchos que buscan hembras hay otros que buscan machos porque porque pues los venden ya que dos semanas algunas ganaderías otras aprovechan para este que venderlos que destetados pero en este caso para muchos las hembras son la bendición así que ya está de ejemplo al girolando me lo puedo apartar el solito que vaya quiero que solo el solito solo el solito o quite esta o quite esta amigos el ejemplar me gusta quise que mostrarlo muy bien para que ustedes pudieran verlo este qué edad tiene el toro más o menos dos años y medio vea y ella va un buen récord de quedar solo hembra vea que bueno así que sea disponibles amigos también este ejemplar por acá desde la unión en san alejo y en el cantón la barragona y la esa vaca así como está de marja ya esta vaca también amigos es el otro ejemplar que está disponible con todo y cría vea eso es lo bueno y queríamos expresarse lo que se vende este esta vaca cuántos partos tiene primero imagínense es primeriza prácticamente y con todo y cría vea porque algunos claro no no la venden con su cría la parta pero en esta ocasión este así con todo y cría se va a ver voy a mostrarles un poco la cría para que ustedes puedan verla acá está la cría de esta vaca muy chula también salió en brita es hija de este toro aunque está la cría salió la pinta de la madre la cinta y al y y y y y y 12 y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Solo sería el último ya el toro.